Somos la fuerza que desafía todos los embates, somos la costa donde empieza la aventura de la vida, somos mar y tierra que te reciben con los brazos abiertos, somos el corazón que impulsa toda la nación, somos el buen sabor de boca que deja la tradición, porque vivimos con orgullo, con seguridad y alegría. Disfrutemos de nuestras bellezas en paz, tranquilidad y seguridad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos.